Pavel, ¿qué hora es? A las 3 de la mañana Todavía no mañana Ahí está Cuidado, me desbaratas el dedo Déjame pasar Estamos metiendo manzanita Blackberry Qué fuerte Y lo vamos a bañar con jugo de arantana Con cranberry ¿Te imaginas cómo va a quedar eso? ¿Puedes hacerle un close-up, Lenny? Si quieres Exacto Ah, por cierto, esta es una pierna deshuesada de cerdo Para que sepan, ¿verdad? Ok ¿No tiene una? Mételo una aquí a ver. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Ahora sí. Una belleza. Mira, tienes que tomar esto. Mira, métele un clóset a la de mí. Manzana y mora. Y le damos un poquito de cariño a él. Bien sobadito. Haz una aquí, mía. ¿Qué más me lo dejo? Es un súper agregado. Más cuando estás a ver el mismo de penú. Porque otra cosa sería como digamos un pincel. ¿Cómo quise la luchería? La luchería. Es un lugar que es como vosotros. Que te mandas al libro y desviste la comida. Pero literalmente no vives todo. Aquí voy a hacer otra. Ya. ¿Ya? 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 Lo mismo lo dejan, lo que hace es que en el Brooklyn Richard le salen las dos comiencias que hay, más las dos pasteles, o sea que literal debe ser aquí solamente la cucharada. Creo que ya estamos. Estamos listos. Nos vemos en la brasa. Música Los que tienen hambre están del otro lado Aquí estamos los muertos de hambre Este es el lado de los muertos de hambre Vamos haciendo un dipsito de tuna con queso crema Para matar el hambre casualmente Quiero llamarte, pero no estás Aguanta, aguanta, aguanta Quiero llamarte ¿Sabes quién es? Proyecto 1 de la... ¡Vale! 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 ¡Un solo, eh! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Corno! ¡Forno potro, pero el tío! ¿Los sujetos están moviendo esta carne? Te vas a negros Mira como va correando. Por favor, toma un video de esto. Estoy en eso. ¿Estás tomando un video? Por no, por... Es excitantemente orgásmico este pedazo de carne. Yo tomo el panillo y no necesito ver esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin tu amor! ¡Uh! ¡Soy que voy a hacer contigo sin tu amor! ¡Venga, venga, venga! ¡No se encuentre en mi destino sin tu amor! ¡Oye! ¡Vamos! En un profetero, en un profetero ¡Eso es Fabio! ¡Me del fin, se la juega, que es la barra que es la gente sepa, que es la barra que es la gente sepa de maíz ¡Vete ya más! ¡Ah, no hay gente que irán! ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Mira, mira, mira! ¿Y yo? ¿Cómo quedo yo ahí? ¡Grabate, grabate! ¡Ya, boludo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ey, boludo! ¡Aplausos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Aplausos! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Pero no te dejes! ¡Ya te vas a formar! ¡No te dejes! ¡Se agarraba por mal! ¡No te dejes! No pasa con el señor Robert Rojas y la reina No pasa con el señor Robert Rojas No pasa con el señor Robert Rojas Ay, la verdad ¿Y sobre todo en su de la gente? Sobre, bailar ¡Ay, bailar! El rey está volando ¿Cómo te reforzó? ¡Vamos hoy! Este es el sol ¡Qué hallo! ¡Vamos a los armas dejó! ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue bailando? ¿Cómo le pasó a usted? ¡Sube a mi hijo! ¡Dalejo! 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 ¡Ah, ese sí me gusta! ¡Merengue! ¡Cómo no! ¡Cómo luego! ¡Cómo luego! ¡No te voy a venir! ¡Que yo le voy a venir! ¡Ese margen hace contra mí me va a estar malísimo! ¡Sí! ¡Ey! ¡Pero yo pensé que el funcionario del funcionario me dijo, ve el cabrón así! ¡No, no! ¡Nomás! ¡Pero decí que el funcionario del funcionario del funcionario no le va a estar malísimo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Pero va a ser bien! ¡No, no! ¡Oh, no, no! Pavel, ¿qué hora es? A las 3 de la mañana Todavía no me llaman Hay que olvidarse de eso I can say Обarzrain If you ask me Viv sessions I can marry Mary Ken and Ashley What's up with the villa What's up with the villa What's up ma'am Pumpk out I can stay on the villain Because I felt like I wanted I got my niggas embarrassed And the boo And the损 ADHD אח I know when I go to this All day Get the Ang numa Got the people going Pasó, pasó, pasó Y tú pensabas que nada más sabías contar La hora, la hora en aquel barco La hora, la hora en aquel barco La hora, la hora en aquel barco La hora en aquel barco La hora en aquel barco Los baby que pasó Los baby que pasó Los baby que pasó Voy a ser violando la noche La hora en aquel barco La hora, la hora en aquel barco ¡Ah! ¡Aaangue literallybird la tramos en el mundo! ¡Es derecho a mael de tuyo! ¡Qué divんです! ¡Aplausos! 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 Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight I know the night Otra noche sin que vente No, 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 no I know the night Otra noche sin que vente Otra noche sin que vente I know the night Otra noche sin que vente Oh, oh, oh I know Nada mejor que cuando el chef es rockero Otro que mete la mano ahí El cocinero ya no le tiene nada de fuego De estilo Grandes ligas, oye Grandes ligas Grandes ligas El cocinero ya no le tiene nada de fuego El cocinero ya no le tiene nada de fuego Oh, oh, oh Ver Matt El cocinero ya no le tiene nada de fuego Gracias, pero No, bah Nó T Arc Am L T Arc